El temor de Dios, libro de John Bebeer. Introducción En el verano de 1994, fui invitado a ministrar en una iglesia en la parte sur de los Estados Unidos. Terminaría siendo una de las más desagradables experiencias ministeriales que jamás haya tenido. A pesar de eso, nació en mi corazón una búsqueda apasionada por conocer y entender el temor del Señor. Dos años antes, era una iglesia que había experimentado un poderoso mover de Dios. Un evangelista había venido por un periodo de cuatro semanas y el Señor revivió esta iglesia con la presencia de Él mismo. Ellos estaban experimentando lo que muchos llaman la risa santa, entre comillas. Era tan refrescante que el pastor y mucha de su gente hicieron que sucediera con frecuencia. Permanecieron acampados en el lugar refrescante en lugar de continuar en la búsqueda de Dios. Pronto desarrollaron más interés en las manifestaciones refrescantes que en conocer al Señor que refresca. En la segunda noche de nuestras reuniones, el Espíritu de Dios me guió a predicar sobre el temor de Dios. En ese tiempo, mi entendimiento sobre el temor de Dios todavía estaba formándose. Pero Dios me guió a predicar sobre lo que Él ya me había mostrado en las Escrituras. La siguiente noche fui al servicio, totalmente desprevenido para lo que estaba a punto de suceder. Sin ninguna discusión previa, el pastor se puso de pie luego de la oración y la alabanza y utilizó una considerable cantidad de tiempo corrigiendo lo que yo había predicado la noche anterior. Yo estaba sentado en la primera fila, casi en shock. La base de su corrección era que los creyentes del Nuevo Testamento no tenían temor de Dios. Él respaldó esto con 1 Juan 4.18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El pastor había confundido al espíritu de temor con el temor al Señor. A la mañana siguiente, encontré un área despejada fuera de mi hotel, donde invertí una considerable cantidad de tiempo orando. Fui delante del Señor con un corazón abierto y sometido a cualquier corrección que Él deseará hacerme. He aprendido que la corrección de Dios es siempre para mi beneficio. Él nos corrige para que podamos tomar parte de su santidad. Hebreos 12.7-11 Casi inmediatamente sentí el arrollador amor de Dios. No percibí su desagrado con lo que había predicado, sino más bien su aprobación. Las lágrimas rodaron por mi cara en su maravillosa presencia. Continué en oración, y después de un rato, me encontré clamando desde lo profundo de mi espíritu por conocimiento del temor del Señor. Levanté mi voz, juntando toda mi fuerza interior, y clamé, Padre, quiero conocer y caminar en el temor del Señor. Cuando terminé de orar, no me importaba lo que tuviera que enfrentar en el futuro. Todo lo que quería era conocer su corazón. Sentía que mi pedido para conocer esta faceta de su naturaleza santa lo había agradado profundamente. Desde aquel día, Dios ha sido fiel en revelarme la importancia del temor de Dios. Él ha revelado su deseo de que todos los creyentes también conozcan la importancia de esto. Aunque siempre había conocido que el temor de Dios era importante, no comprendía cuán integral era hasta que Dios abrió mis ojos en respuesta a aquella oración. Siempre había visto al amor de Dios como el fundamento para la relación con el Señor. Muy pronto descubrí que el temor del Señor era tan fundamental como el amor. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sion de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Isaías 33, del 5 al 6 El temor santo es la clave del fundamento seguro de Dios, descubriendo los tesoros de la salvación, sabiduría y conocimiento. Junto con el amor de Dios, compone el fundamento mismo de la vida. Pronto aprenderemos que no podemos realmente amar a Dios mientras no lo temamos, y no podremos temerle apropiadamente hasta que lo amemos. Mientras escribo este libro, nuestra familia está construyendo una nueva casa. He visitado el lugar de construcción muchas veces, y Dios usó esos momentos para enseñarme lecciones a partir de algunos de los principios básicos de construcción. La construcción actual comienza con el fundamento y la estructura o encolumnado de la casa. Eso sostendrá todos los componentes finales, tales como las tejas, las alfombras, las ventanas, gabinetes y pintura. Una vez que la casa esté terminada, no se verá ninguna parte del fundamento ni de la estructura. Sin embargo, ellos protegen y sostienen todos los bellos muebles y las terminaciones del interior. Sin esa estructura, usted tendría un poco más que una pila de materiales. Lo mismo es verdad con la construcción de este libro. Claramente delinearemos entre el temor de Dios y su juicio. Entonces, progresaremos sobre un conocimiento íntimo de Él. Iremos por la protección que dicho temor provee del juicio y concluiremos con su rol en nuestra intimidad con Dios. Cada capítulo sostiene verdades que son informativas y transformadoras. Los primeros capítulos proveerán la estructura para el resto del libro. Desarrollarán en nuestros espíritus la fuerza para sostener lo que Dios quiere revelarnos. Lea como si este libro fuera una casa en construcción. No salte de la estructura a la alfombra. Sin el techo, la alfombra necesitará ser reemplazada antes de que la construcción esté completa. Construir es una progresión. Tómese el tiempo de leer y entender cada capítulo en un clima de oración antes de pasar al siguiente. Pídale al Espíritu Santo que le revele la palabra de Dios a través de este libro. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3.6 El temor de Dios no es comprendido por la mente, sino grabado en nuestros corazones. Es revelado por el Espíritu Santo a medida que leemos su palabra. Es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Isaías 11.1-2 Dios desea impartirla a los corazones de aquellos que fervorosamente lo buscan. Jeremías 29.11-14 Y Jeremías 32.40 Padre, en el nombre de Jesús he abierto este libro porque deseo conocer y entender el temor santo de Dios. Me doy cuenta de que esto es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Te ruego que me unjas con tu espíritu. Abre mis ojos para que vean, mis oídos para que escuchen, y mi corazón para que pueda conocer y entender qué es lo que me estás diciendo. A medida que leo, déjame escuchar tu voz dentro de las palabras de este libro. Transformame. Llévame de un nivel de gloria a otro. Luego llévame nuevamente con el objetivo de finalmente verte cara a cara. Permite que mi vida sea tan transformada que nunca vuelva a ser el mismo. Por esto, te doy toda la alabanza, la gloria y el honor, ahora y para siempre. Amén. John Bevere Gracias.